El Cardenal Norberto Rivera en la mira del FBI, de acuerdo con informantes de la agencia estadounidense el empresario Fernando Pairo de la OO ofreció lavar dinero en México para la guerrilla colombiana. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés está investigando al empresario mexicano Fernando Pairo de la OO por presunto lavado de dinero del narcotráfico, quien sería un supuesto amigo y protegido del Cardenal Norberto Rivera Carrera. Un informante del FBI reveló la forma de operar y la estructura para que se llevará a cabo la narcoguerrilla colombiana. Como pruebas hay varias grabaciones a las que tuvo acceso Univision y que están bajo el resguardo de las autoridades estadounidenses. Una de las grabaciones data del pasado abril de 2019, dentro de un departamento que el empresario rentaba en Santa Fe, Ciudad de México. A pesar de que se escucha a Pairo pedir que dejaran sus teléfonos móviles afuera de la habitación, la información se filtró. Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda, dijo Pairo a un representante de la guerrilla colombiana, de acuerdo a lo detallado por el informante del FBI. El informante del FBI realizó las grabaciones con una cámara escondida en su reloj, y de acuerdo con la cadena de noticias, el empresario explicó y ofreció métodos para lavar dinero a través de bancos, aseguradoras y empresas de Estados Unidos, México, España e Italia presumía su amistad con el cardenal, uno de los religiosos más influyentes del país, quien supuestamente también participaría en los actos delictivos. Tras darse a conocer el reportaje de Univision el empresario no negó al citado medio que se está investigando el contenido.